Música Muy buenas a todos señores, como estáis? Bienvenidos a un nuevo video de Banguti Y bueno, mentiría si dijese que no he entrenado antes Porque es que todas las partidas que he intentado grabar antes Van muy mal De conexión me refiero Y nada, vamos a jugar con Nightwolf Al principio iba a jugar con Sonia Pero nada, me ha apetecido jugar con Nightwolf Así que nada, a ver que tal estamos hoy A ver que tal se nos da Combat League, obviamente Así que nada, yo ya os digo A ver que tal va la conexión Espero que no haya muchos problemas Porque ya os digo, he jugado 3 sets Los 3 sets iban mal Así que nada, vamos a ver que tal se nos da Contar este Kano 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 Bien, ya puedo hacer los combos Por lo menos con esta conexión 50-50 voy Posido decir lo de la conexión y empezar mal Wow, tremenda paliza No puede hacer nada Es que Nightwolf una vez que te pilla Y no adivines Mueres Este tío no se cubre o es cosa mía Wow, me ha pasado de hacer nada ¿Qué? 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 ¿Por qué salió eso? He hecho el combo de esquina En vez del combo bueno Joder, como se nota que estoy Estoy un poco tal, eh ¡Vamos! No sé si ganamos, eh Puede ser Puede ser ¡Vamos, rayito! ¡Mátalo, por favor! ¡Yes! Matamos Vámonos Me ha gustado, me ha gustado ¡Wow! Y encima con la otro guapa Qué guapada, tío La primera vez que vi esta outro Se me puso la piel de gallina Os lo prometo Y se me ha puesto un poco ahora, de hecho Pero bueno Vamos a ver qué tal Segundo combatillo Del set No sé por qué no me salían algunas cosas De vez en cuando No sé Bueno, vamos a ver qué tal No me ha salido de antiaéreo Lo he hecho muy tarde No sé si es cosa del server O es que las conexiones en general van mal Pero todas las que me estoy encontrando van raras Esta es la que mejor me va Pero va mal igualmente ¡Joder! Va a comisión con las pelotitas, ¿eh? No ha colado Buah, va muy mal Vamos Matamos Vamos a asegurar por si le da por romper Que no creo Pero vamos Por si le da por romper Utilizamos el feita blue Y ya no rompe aquí nadie Vale Nos llevamos la ronda Después de muchas cagadas La verdad es que quita vida Bastante rápido el canon Lobo Vale Intentamos ir a por el perf No, ya no Vale, me pilló el castigo del rol Ay, pensaba que mataba Bueno, ahora sí Vamos a hacer la fatality ¿Dónde era? Cerca, ¿no? Sí Vale Primer self Medio bien Dame tu mandíbula Y un poquito lo que viene siendo el torso Y ahora Tomahawk Qué guapo, tío Pues nada Vamos a ver Al siguiente set A ver qué tal se nos da Ya os digo Las conexiones El día de hoy Van muy mal Sé que en este juego Cuando yo jugaba más y tal Eh Había días que el servidor Iba mal Iba mal Y yo creo que es uno de esos días Pero bueno Intento grabar el segundo set Del día de hoy Ya sabéis que son dos sets por combate Así que nada chicos Nos vemos ahora Bueno gente Vamos a ver Si podemos jugar este set Bien Ya os digo Es que hay días que el servidor Cuando no quiere No quiere Y no hay No hay tutía Lo mismo pasaba con Con Street Fighter V Me acuerdo días Que el servidor Cuando no quería No quería Que jugase bien Y no jugaba bien Ni una partida Pero bueno Ya sabéis que a mí Los puntos no me importan Absolutamente nada Ahora mismo En esta Combat League Es que aparte las No juego tanto ya Porque las skins de la Combat League Me parecen bastante feas Las de esta sí Son la única que me gusta Es la de Scarlet Que es la sí Son esta de los bichos La de devora Básicamente Y la única que me mola Así es la de Scarlet El resto es que me dan igual De hecho Y si incluso no consigo La de Scarlet Me sigue dando lo mismo Porque no es que me gusten Demasiado estas skins Bueno pues nada Vamos allá Casi Lo voy a decir Sonia Creo que es uno de esos días ¿Cómo era el parry De Nightwolf? Tío Iba a simplificar el combo Pero me he pasado ¿Han cambiado la animación De ese movimiento? ¿O es cosa mía? ¿Buena? La han cambiado O sea como que hace El jaggle pero para arriba Ahora en vez de para adelante Madre mía La conexión me está doliendo Mucho Es que encima Es cuando hago combos O cosas Y vente aquí Jeje Y no seas dos ruedas Dos agarres seguidos Es mi marca de Es mi seña de identidad La verdad Oh que buena Llega a haber conveado Y hubiera sido más buena Todavía Siento los lagazos Pero es que es la conexión No es Es otra cosa De hecho sale ahí Buen tech Vamos ¡Mía! Vale Yo os digo Hoy es uno de esos días Que el servidor va mal Y el servidor va mal Yo lo siento mucho Pero no puedo hacer más Pero bueno Al menos estamos jugando Alguna partidilla Y dentro de lo que cabe Más o menos Lo estoy disfrutando Jeje Así que bueno Ya sabéis que la conexión Siempre nos jode De hecho Hoy quería grabar Más vídeos de Mortal Kombat 11 Pero no lo voy a grabar Para que salgan todos así De Con esta conexión No Prefiero grabar otro día Y ya está No pasa nada Hostia Es verdad Si tenía un movimiento Que no estoy usando Es un combo Vaya Lobo Hostia Se va a ir la conexión A la puta Tío Ah no A puntito ha estado Buah Se va a ir a la mierda Como sigue así ¡Vamos! Pillo Vamos a gastar todo ¡Vamos! Doscientos y pico de daño Lo leyó Qué putada Buena Buena O sea que ahora se pasa Nightwolf Cuando falla ese golpe Interesante Ay qué buena Encima casi cuando hace El atrás dos Como que el agarre llega desde muy lejos No sé Me da esa sensación Siempre A menos cuando he jugado con ella Y cuando me juegan con ella Luego Uff ¿Veis lo que os digo? La conexión Ahí hubiera Hubiera ocurrido Una situación No tan antinatural Como esa Mirad esto tío En los combos que me toca La conexión se va a la mierda Y se va a la mierda del todo tío O sea Me toca mucho las narices esto tío O sea No os hacéis idea De la frustración Que da ponerte a grabar Y encontrarte esto tío No os hacéis idea No os hacéis idea De verdad eh Porque te lo estás pasando bien Porque yo me lo estaba pasando bien Hasta ahora Hasta esta partida Incluso con los lagazos Que estás metiendo Y lo estáis viendo Pero es que ya llega un momento Que dices por favor Ya basta En fin Vamos a Por el último set Porque este no ha contado Como digo yo Así que nada A ver si Conseguimos una partida De mejor calidad Bueno chicos A ver si es posible Que terminemos el El Gameplay Porque madre mía He dejado el ordenador Unos 50 minutos Más o menos Descansando Lo he reiniciado He reiniciado El internet He hecho de todo El ordenador no es Obviamente Pero yo que sé Yo por si acaso Lo hago Hostia es quien más guapa No Qué puta pasada Esas son las skins nuevas Que han metido Creo que son de pago Pero bueno A ver qué Qué onda Qué onda Con este sub 0 Qué coño se ha cogido Ah La variante que me cojo yo La de El hacha Aérea Y tal Entiendo Vámonos Sin combate 50-50 Va a tirar pelota Alguna vez Pero por qué Hace eso No explica Alguien Venga Le tenía que haber tirado Para el otro lado No se me ha cancelado Por alguna razón Que desconozco Buena Aquí un tercero No te lo esperas Como le gusta tocar No me ha salido No me ha salido El final What Había hecho un barrido Hacia atrás Uy como mola esa Con el Tomahawk Ahí dándole vueltas Como mola Guapo Algún día Vale Just Bueno vale Pa Pa Lo que ha hecho Uy No quiero Deja de tocar Deja de tocar Deja de tocar Por favor Deja de tocar Filipollas Madre mía Deja de tocar Por el amor de Dios De verdad te lo pido Ya es que es un favor personal Es que es un favor personal Y luego toco yo Y tiene prioridad Él En el agarre Y en todo Tío Es que me pone muy nervioso Este tipo de cosas De verdad Este tipo de persona Y encima tiene suerte Que me pilla Cayendo Y me saca de esquina Pero por favor Tío Y me tiene más suerte Que un gilipollas Encima Es que me pone muy nervioso Este tipo de gente Venga va Me agacho En el último milisegundo Una polla Por favor Que alguien me lo explique No No ¿Quién me explique Por qué Juegas Así De sub Normal Tonto Vamos ya Hombre A la mierda Pesado Joder Que nervioso Me pone esta gente Tocar 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 De verdad De verdad Yo me meto Es que Es que De verdad De verdad Te lo digo ¿Eh? ¿Qué más juega? ¿Pero qué haces? Felipollas Es que se lo va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer Si es que Se lo va a comer Pues claro que se lo va a comer Si es que En fin Este movimiento No se lo he visto Por favor No Ahora me toca a mi Como no voy a fallar Y que no Entre que estoy Jugando mal Y el otro Un puto cabra loca ¿Por qué hacía? Dime tú Que ganas Haciendo eso Es que lo está haciendo Random No lo está reaccionando Lo está haciendo Random Completamente A mi no me salen Las cosas He estado a punto De salirme De la partida Ya Por Por Yo creo Que nadie De vosotros Me ha visto Así de cabreado En un vídeo De verdad Es que lo simplifico Y aún así Fallo Voy a seguir tocando Porque no vas a parar Es que no vas a parar Que no Ya me ya Ya me ya Quita Encima tiene suerte Es que se ha agachado Un milisegundo Que no lo ha baiteado Que se ha agachado Un milisegundo Como he saltado eso Nadie lo sabrá Voy a seguir tocando Porque no vas a parar Es que eres tonto Tío Te voy a hacer tibas Porque es que eres Tontísimo Tío Siento que el final Del vídeo Ya ha sido así Pero es que es ese tipo De gente De verdad Que no se de donde sale Y le funciona Ya lo habéis visto Que le funciona Pero bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Ahorita Y todo ese tema Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En próximos vídeos De Mortal Kombat 11 Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!